Hola amigos y bienvenidos a Geek Sobre Ruedas, primero que nada estoy muy contento, quiero agradecer a mi esposa porque me acaba de poner mi pantalla verde completita, me fue a hacer las compras y bueno, ahora si me puedo mover y todo, teníamos antes una pantalla verde pero era muy reducida y ni siquiera me podía ver el logo de las camisetas de Geek Sobre Ruedas, pero bueno, les comparto que este es mi comedor pero se está convirtiendo en mi estudio mientras tanto y bueno, muchísimas gracias por estar viendo este video, tenemos temas muy candentes, muy interesantes, vamos a estar platicando de cuando creemos que se dará el anuncio de Checo Pérez a Red Bull que parece ser inminente por todas las declaraciones, les voy a estar compartiendo toda esa información, vamos a ver información de Sigo Sport, incluso vamos a ver la portada de su página web que está dedicada a Checo Pérez, vamos a ver también algunas declaraciones que le dio al medio, vamos a ver también declaraciones que dio el mismo Lawrence Stroll, vamos a ver varias cosas que van a armar esta teoría de cuando se va a dar el anuncio de Sergio Pérez y bueno, no me alcanzaría aquí la lista de nombres para agradecer que toda la información que me hacen llegar directamente a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, acuérdense que tenemos ahora un grupo de comunicación directo, se llama F1 Geeks, también ahí podemos estar platicando por Facebook, estemos muy muy pendientes de toda esta comunicación, Twitter, todo, todo se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video todos los links de todas estas formas de comunicación, andamos muy activos en Twitter, pero bueno, ahora sí vamos a comenzar, pero antes vamos con el intro Tenemos mucha información que nos hace pensar que el anuncio de Sergio Pérez es inminente, vamos a ir viendo parte por parte, los acompaño a que vengan a ver la computadora conmigo Aquí ya estamos viendo mi Twitter y nos vamos a dar cuenta que por ejemplo, en este video que subimos recientemente de una entrevista con Adela Micha el día de ayer, pues ya el papá de Checo nos da bastantes indicios muy claros, vamos a poner el video para que lo vean conmigo Ayer lo vieron platicando con gente de Red Bull en los pits, ¿qué va a pasar? Ay caramba, está re bien informada Pa' que veas, pa' que veas, mi toño Ay Adela, no me comprometas Ya, suéltala pues Bueno, se está trabajando Checo está en pláticas y la verdad que ahí fueron unas tomas que se vieron a través de la televisión, la verdad, la plática con el doctor Marco no esperábamos que surgiera dentro de, fue un saludo, ellos están platicando, tienen plática, esperemos Adela que efectivamente que Red Bull lo firme y lo tenga el año que entra en la Fórmula 1 Eso Y si no es así, pues nosotros ya, ya ellos estamos preparados para lo que sigue, pero volvemos a lo mismo, toda esta negociación, solamente la maneja Charal y Artur Elías Oye, este, bueno, pero ya se le vio al Checo hablando con ellos, entonces eso es importante, es 24 años y él la semana pasada hablando de la posibilidad de tomarse por ahí un sabático, ve, qué gran noticia, ¿no? ¿Sabes qué? Después de tanta vida, de tantos chiquitos, de los seis años, todos los días de la semana recorriendo, tú sabes el sacrificio que hicimos corriendo en México, yo manejando la pick-up, el remolque, los bocarts, entonces, y ahora el día de hoy las negociaciones, todos, estoy muy contento, muy orgulloso de ellos Ok, bueno, como pueden darse cuenta, hay algo importante aquí, porque dice, y ahora, al día de hoy, las negociaciones, está hablando de su hija, que es la que representa a Checo Pérez, al día de hoy, las negociaciones, también hay una parte que me llama la atención, es que dice Charal, y que dice también Artur Elías Ayub, Charal, se refiere al mismo Carlos Slim, que ya también está negociando, así es que, bueno, esos son dos puntos importantes, pero el que más destacaría, que este video es el día de ayer, es que dice, y ahora, al día de hoy, las negociaciones, o sea, ya hay unas negociaciones concretas, específicas, entre la hermana de Sergio Pérez, y, bueno, la gente de Red Bull, eso es muy, muy importante, y ahora vamos a ver otro video aquí, y ahora pueden ver, por ejemplo, aquí en esta página web, que se llama Fórmula Nitro, pero hemos visto este noticia en varios medios, donde dicen que Lorenz Stroll, pues, prácticamente está está recomendando a Sergio Pérez, está diciendo que espera que consiga su lugar en Red Bull, es la primera declaración oficial al respecto por parte de Lorenz Stroll, apoyando que Sergio Pérez pueda llegar a Red Bull, para muchas personas, obviamente, se les hizo indignante este tipo de comentario, porque, pues, en primer lugar, pues, ese es el causante de que hasta el momento no tenga ningún asiento, pero, en otras partes también hemos visto que, seguramente, el señor Lorenz Stroll se está preguntando, seguramente, si hizo bien las cosas al dejar ir a Sergio Pérez, sobre todo el día que Sergio Pérez les da la primera victoria desde la historia de que se llamaban Force India hasta el día de hoy, pues, no, nadie había logrado ganar, y, obviamente, esta es la primera victoria oficialmente para el equipo Racing Point, así es que eso queda marcado, eso quedará en los libros de historia, como Sergio Pérez, el piloto que les da esta victoria, y ahora vamos a ver esta página web que se llama Sigo Sport, como pueden darse cuenta, está en la página principal, el titular, esta página, obviamente, está traducida del holandés al español, y dice, Pérez es la única opción lógica para Red Bull, es la, el titular de Sigo Sport, recordemos que Sigo Sport es uno de los medios más reconocidos, y, sobre todo, que ha estado siguiendo muy de cerca toda esta evolución del tema de Sergio Pérez y Red Bull, la han utilizado, de hecho, muchos medios como referente, y, bueno, obviamente, este, este titular es muy importante porque está en la página principal de Sigo Sport, la página holandesa, y después, absorbiendo de ahí, tengo este sector de entrevista que se los voy a ir traduciendo. Traduciendo. Ok. Helmut Marco, te estaré llamando el día de mañana, estoy seguro. Lo veremos, dice Sergio Pérez, con una sonrisa muy evidente, y los ojos, miren, le brillan. Y el entrevistador le dice, tiene que llamarte. Dice, Sergio Pérez, levanta los hombros, y dice, bueno, no depende de mí, ¿no? Estoy en paz conmigo porque, bueno, tengo 30 años. Si estoy aquí el próximo año, es genial. Y si tengo que tomar un año sabático, tengo buenas opciones para 2022. Y lo interrumpe el entrevistador y dice, no, 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 Checo. Eso no es una opción, Checo. Casi, casi como diciéndole, no digas tonterías, ¿no? Y Sergio Pérez le dice, bueno, quiero continuar, así es que ya veremos. Esto fue lo que vimos en la página de Sigo Sport, que esto es muy, muy importante porque el entrevistador le dice, no, no digas ridiculeces, por favor. Ya deja de decir ese speech que vienes diciendo el año sabático. Es lógico que Red Bull será el que te contrate. Y bueno, tenemos estos tweets de Will Buxton. Will Buxton ha sido un personaje muy controversial últimamente, sobre todo relacionado con Sergio Pérez. Recordamos que se atrevió a decir en Netflix, así abiertamente, que Sergio Pérez era un piloto de pago. Y recientemente, hace un par de días, hace 48 horas, como lo dice en su tweet un poco antes, pues decía que Sergio Pérez pues iba a perder el asiento, que no iba a tener la oportunidad de continuar en Fórmula 1 para el 2021. Prácticamente lo daba por hecho. Después se da la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Zakir y sale a escribir estos tweets que son importantes. En este primer tweet que les voy a mostrar aquí arriba, que estoy señalando con mi mouse, dice, Esa victoria no solamente fue una validación o reivindicación para Sergio Pérez. Fue el más claro ejemplo de por qué tiene que estar en el deporte la próxima temporada. Y para mí, decepción y pesimismo hace 48 horas, estoy convencido que esta noche todo va a cambiar para bien. Ese fue el primer tweet, tiene muchísimos retuits, tiene muchísimos likes. Y continuando con el mismo tema, dice, Dicho esto, hay bastante conversación fuerte en el paddock esta noche de noticias viniendo en los siguientes días acerca del futuro de Sergio. Con suerte estaremos hablando en el fin de semana o el calentamiento o el jueves. O sea que ahí está prácticamente diciendo que estaremos teniendo noticias con respecto al futuro de Checo, que un único futuro que podría tener es Red Bull. Y dice que sería prácticamente hacia este fin de semana, tal vez empezando desde el jueves. Así que hay que estar muy atentos. Y bueno, pues ya en conclusión de toda la información que estamos viendo, parece ser que esta será la semana o a más tardar la siguiente, donde estaremos enterándonos de la llegada de Sergio Pérez a Red Bull. Como les he dicho muchas veces, yo no puedo decir porcentajes, no puedo decir 99.9%, no está dentro de mis herramientas. Pero por todo lo que estamos viendo, sí les puedo decir que es altamente probable que Sergio Pérez estará en Red Bull con toda esta información, obviamente con sus resultados que ha tenido últimamente. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuándo creen que se va a dar el anuncio? Si se va a dar el anuncio, dejen en los comentarios. Bueno, este ha sido el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden darle un like y suscribirse si aún no lo hacen. Es muy fácil y es completamente gratis. Quieren solamente que darle clic ahí abajo en el botón suscribir y en la campanita para que les lleguen en todas las notificaciones. Yo soy Germán Cabello y nos vemos en la próxima emisión de Geek Sobre Ruedas.